¿Qué es el sueño de los sueños de los sueños de los sueños? Tenemos ciertos talentos, ciertas aptitudes, que si las ponemos en uso de una manera correcta, todos podemos llegar a lograr nuestros sueños. ¿Qué es el sueño de los sueños de los sueños de los sueños? Yo creo que los sueños llegan hasta donde tú quieras. Nosotros como seres humanos somos los únicos que ponemos límites y yo me he dado cuenta que todo lo que ha sido creado comenzó en la idea de una persona. Hace ocho años estaba sentado en casa de una amiga. Le vi una servilleta y un plumón y yo agarré este plumón y empecé a hacer un garabato. Yo no pensé que estaba pintando, pero una señora que estaba ahí me vio y me dijo, me dijo, oye, tú deberías de pintar. Me dijo, si no pintas, comienza a pintar. Y la verdad le hice caso. Y ahí comenzó todo lo que es Dream Big. Lo que estamos haciendo con Taurus y Dream Big es darle las herramientas a la gente para que no solo sus sueños o sus ideas se queden en otra idea, ¿no? O solo en un sueño. ¿Valores que compartimos la marca Dream Big y la marca Taurus? Hay muchos. Va desde honestidad, creatividad, trabajo en equipo, el tener un sueño y pase lo que pase, sobrepasar todos los obstáculos para poder lograr ese sueño. Tras de Taurus hay un equipo bastante grande que también tienen sueños, que también están logrando sus sueños. Y yo con Dream Big, con sueño en grande, también estoy inspirando a la gente a seguir sus sueños. Entonces esta alianza fue algo que se dio después de platicar y de ver que tenemos objetivos en común y que queremos inspirar a la gente a que también puedan lograr sus sueños. Por eso el lema de poder para soñar. El poder para soñar es esto, es hacerle creer a la gente que empiece a cambiar su mentalidad, que ellos mismos empiecen a creer que es posible lograr tus sueños. Que si te propones algo, si trabajas duro, te enfocas, puedes llegar a lograr tus sueños. Y hay cinco mensajes que promovemos con Dream Big, que son descubre tu talento, sueña en grande, ten fe, trabaja duro y el dar. Y esos son cinco mensajes que es parte de esta campaña, parte de la campaña de poder para soñar. El principal mensaje de poder para soñar para todos los jóvenes mexicanos es que si te propones algo y trabajas duro, lo puedes lograr. Nada sucede de la noche a la mañana. Tú tienes todo adentro para ser exitoso, para salir adelante y que no dejes que nada ni nadie te detenga. Siempre va a haber obstáculos. A todos nos sucede diario y si no es diario, pues semanalmente llegas y te topas con obstáculos. Y ese valor de poder sobrepasar obstáculos, de tener una meta y poder llegar a esa meta es algo muy importante y es algo que estamos también tratando de promover y de ayudar y cambiarle el chip a la gente, de que no se dé por vencida cuando llegan estos obstáculos. Mis consejos principales es que tienes que tener mucha fe, tienes que creer en ti, tienes que creer, estar 100% creyendo en lo que estás haciendo, porque si tú no crees, nadie va a creer en ti. También tienes que tener mucha paciencia, porque como les dije, pues es como una semilla que siembras y a veces el fruto lo ves hasta años después. Gracias por ver el video.